Póngate, ponte de pie mis hermanos, póngase de pie A ver, quiero ver a todos los hermanos allá atrás A todos los hermanos, aquellos que vienen a adorarle al Rey Aquellos que vienen a decirle al Señor Aquí estoy mi Dios Vamos a cantarlo con todo el corazón Cierra tus ojos mi hermano No hay prueba, no hay lucha Que el Señor nos pueda sobreponer Cristo Jesús Es el Dios Todopoderoso Escúchalo cantar con nosotros, dice Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Eres tú mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame, te pido Mi dulce Espíritu Santo Eres tú mi amigo Apresenme Cántalo conmigo, díselo al Señor Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen para mí la solución Tus enemigos Tus enemigos se levantaron contra mí Y dicen para ti no hay salvación Díselo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Ayúdame, te pido Espíritu Santo Eres tú mi amigo Abrazame, abrazame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Eres tú mi amigo Abrazame Hijo mío, dice el Señor Porque se curva tu corazón Hay momentos de luchas Pero yo soy el poderoso gigante que va delante de ti No hay por ti temer, dice el Señor Ayúdame Espíritu Santo Vamos a cantar nuevamente en esta noche Cierra tus ojos Dile que todo el corazón al Padre Celestial Cántalo mi hermano, díselo el Señor Tus enemigos se levantaron contra mí Y dice, para mí no hay salvación Tus enemigos, tus enemigos se levantaron contra ti Y dice, para ti no hay salvación Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Eres tú mi amigo Ambrázame Vamos cantando, díselo al Rey Espíritu Santo Ayúdame, te pido Mi dulce Espíritu Santo Eres tú mi amigo Ambrázame 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 Y que sepa que al canal número uno Llega La frescura División Santa División Santa Oye mi hermano Te deseamos lo mejor Que Dios te bendiga grandemente Y si Dios lo promete nos vemos en una próxima Gracias Bendiciones Somos el poder tropical Fuerte los apazos al Rey de Reyes Al amor de los amores A Cristo Jesús Que es nuestro Padre Celestial Aleluya Así que Le dejamos el tiempo a la hermana Que está coordinando la programación Bendiciones Y con permiso